También, después de mucho tiempo, una oposición firme y severa que va a defender la democracia, la calidad institucional y nuestras libertades. Porque todos, todos los argentinos queremos colaborar, porque este es nuestro país y queremos salir adelante, pero lo que no es negociable son nuestras libertades. Por eso también, todos acá queremos una justicia independiente, una justicia que se base en la ley, en los procedimientos, en las pruebas, como siempre tiene que ser, y no en los discursos políticos. ¡Justicia! 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 Todos queremos justicia, claro que sí. Y también tenemos que cuidar, tenemos que cuidar a nuestra querida Argentina. Tenemos que cuidar a nuestra querida Argentina, de que no la roben, que no la maltraten, que no la estafen, que no la descuiden nunca más, nunca jamás vuelve a ser descuidada. Y para eso, eso depende de nosotros, de cada uno de nosotros, que estemos activos, que estemos atentos, que estemos ahí, para custodiar los avances que hemos hecho, y cuidar nuestras libertades, que es nuestra mejor compañera de la libertad. ¡Viva la libertad! Y también quiero decirles, queridos argentinos, que somos una alternativa sana de poder, que representa a millones, millones de argentinos que nunca jamás se van a volver a resignar. ¡Nunca más! Y que tenemos la fuerza de gente de paz, que rechaza la violencia, pero que no se va a dejar llevar por delante. ¡Eso somos nosotros! ¡Eso somos nosotros! Y terminando, quiero decirles un mensaje a todos los jóvenes, a todos los jóvenes. A nuestros queridos jóvenes, que participen, que sean protagonistas, que no tengan vergüenza de expresar sus ideas y sus opiniones. Esta sociedad, la sociedad argentina, tiene la tarea por delante de abrirles espacios en los lugares de decisión. Necesitamos la fuerza, el coraje, la innovación de los jóvenes. ¡Lo necesitamos! ¡Juberto! 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 Y quiero... Quiero terminar diciéndoles de vuelta gracias. Gracias a todos ustedes por tanto amor, por tanta convicción. Gracias al equipo de gobierno que me acompañó, que ha sido realmente un equipo maravilloso. Gracias a todos los que integramos juntos por el cambio. Gracias a todos por el cambio. Gracias a todos ustedes. Gracias a todos. Gracias a todos. A mis hijos, a mis amigos. A Miguel, que llegó al final y se transformó en un malo arte. ¡Gracias!